Ruta Chulucanas-Morropon. Continuamos esta ruta con destino a la ciudad de Morropon. Esta ruta está en perfectas condiciones, pasando por paisajes asombrosos y de gran vegetación. Un tramo llegando a Morropon está en mantenimiento, pero de ahí todo está perfecto. Saludos y disfruten de la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!